Tucumán fue sede del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, CONFEDI, y en la oportunidad entrevistamos al decano de Ciencias Exactas de la UNT, Sergio Pagani, y al CEO, al gerente de INVAP, Héctor Otegi. Para nosotros es muy importante ser organizadores de esta reunión plenaria del CONFEDI. Aquí se van a discutir estos par de días todas las políticas o las propuestas que hace el CONFEDI de políticas en relación a la enseñanza y la ingeniería, a presentar en los ministerios que tenemos relación. Ministerio de Educación, obviamente, Ministerio de Industria, Ciencia y Tecnología, etc. INVAP en el país es una empresa estatal, modelo de alta tecnología, que brinda servicios y exporta tecnología, y esa tecnología está diseñada y fabricada por ingenieros argentinos. Y para nosotros, facultades de ingeniería, es muy importante conocer su visión en relación a la formación de los ingenieros. ¿Dónde diría o cree que está el éxito, por decirlo de alguna manera, de todos los logros que va teniendo INVAP en los últimos años? Bueno, hay dos aspectos. Yo creo que uno fundamental es el tema de tener gente de calidad, ya formada, comprometida con hacer cosas en el país, orgullosa de lo que hace, y con una actitud positiva que podemos hacer las cosas en el país. Eso ya, sin eso, sería muy difícil. Pero eso solo no alcanza, y esto es lo que por ahí yo quise resaltar en la presentación, que es la falta de, digamos, la necesidad de tener una decisión, al máximo nivel de decisión nacional, de confiar en la ciencia y la tecnología nacional y encargar proyectos. O sea, no solo hablar, porque cualquier dirigente de cualquier índole político, empresario, etc., habla de la importancia del desarrollo tecnológico, de la ciencia, de la educación, etc. El tema es, además de hablar, hacer. Y en estos últimos 10 años, nosotros tenemos 40 años de experiencia en el país, digamos, de desarrollo tecnológico en el país. Hemos pasado momentos muy difíciles, momentos donde hemos tenido que achicar la empresa, y bueno, que en estos 10 años cuadriplicamos el personal, multiplicamos el personal por 4, de 340 personas, casi 1.400 ahora a fin de año, la actividad de la empresa, nuevas áreas, radares, radares meteorológicos, radares de distintas aplicaciones, control de frontera, de control de tráfico aéreo, todo el tema de satélite, de observación de la tierra, satélite de comunicaciones, como los ARSAP, que recientemente se lanzó ya el segundo. Es decir, todo eso no es casualidad. Eso hay decisiones políticas que dicen, vamos a comprar a, y confiando en la tecnología nacional, a diferencia de antes, que cómo se hacía, se importaba.